Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Gracias! Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Atrasar. Y yo te amaré, te amaré, te amaré por siempre. Y yo te amaré, te amaré por siempre. ¡Suscríbete al canal! Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las cenidas No pienses más, en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor Oh fuego, son luz de noche, son luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas, tu piel y mi piel Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez de más Una vez de más, otra vez de más Y otra vez de más ¡Oh fuego, ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo! Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez en más y otra vez en más Una vez en más Siento amor, no lo sé, me llevé Porque sin tu amor yo me voy A morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy A morir de pena No puedo 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 Pero sigue pasando bien Otra pregunta ¿Están cansados? ¡Gracias! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Pero a tu cárcel y nunca sabrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca sabrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca sabrás Y más de mil cosas exclude menos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y podría reparar mi alma y irá a la luz del sol No es tan cierto que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón No hay secretos, tengo el cielo por mirarte Tengo un dolor sin embargo, sigo siendo un distraído Como cuando era un niño, dejando mariposas escapar Si te vas, no tengo nada Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar Quizás no habré crecido Dejando mariposas escapar Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos y podría reparar tu alma y irá a la luz del sol Sin embargo, sigo siendo un distraído Como cuando era un niño, dejando mariposas escapar Si te vas, no tengo nada Si te vas, no tengo nada Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar Quizás no habré crecido Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Porque mantuviste encendida La chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que hacer Como explicarte la emoción Cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad Solo para los dos Otra vez en el mismo bar Un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final Porque mantuviste encendida La chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Igual que ayer Parece que al final los dos Pudimos traccionar Supimos traccionar Supimos traccionar Recuperemos el lugar Lugar que nadie más llenó Y con las flores Y con las flores del jardín Florecerá el amor Por el tiempo Por el tiempo en tu vista encendida La chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Mamá, no necesito tu amor, igual que ayer Mamá, no necesito tu amor No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti Que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano, todo parecía bien Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber Que pronto te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soportes este dolor Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir Y ahora son como tesoros que conservo para mí Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soportes este dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano, todo parecía bien Pero no me daba cuenta Pero no me daba cuenta yo confiaba sin saber Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión No seducir hasta ganarlo No seducir hasta ganarlo y después decir adiós Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que viva el fuego De nuestro amor Nuestro amor Oh, fuego Son luz de noche Son luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que viva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Oh, el tiempo dejó Su huella Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que viva el fuego De nuestro amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Oh, fuego Ser luz de noche Ser luz de día Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez de más Una vez de más Y otra vez de más Y otra vez de más Oh, fuego Ser luz de noche Ser luz de día Porque sin tu amor Yo no sé Porque sin tu amor Yo no sé Yo me voy a morir de pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir de pena 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 No sé Yo no sé Se nos sigue pasando bien Otra pregunta ¿Están cansados? Ni creas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Ven a tu cárcel y nunca sabrás Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Vete olvidando Que es lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nada es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! ¡Gracias! Ves las velas encendidas y afuera las seguirás Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decirte el nombre y las caricias Serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenaré el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay En nuestros corazones En nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decirte el nombre y las caricias Serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día Puedo ser luz de noche por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Porque puedo ser luz de noche Ser luz de día Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena De pena La mafia Yo soy el Mi hija 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 Jamás, soy un astrocho, mi merda y un pila de Troya Venetia, 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 venetia Lo tengo preparado, lo tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Esta va a hacer fácil la número 1000 Cuando arrivo la guerrilla civile Yo soy el capo de la mafia Yo no las metí, te espejo la facha La facha, la facha, la facha La facha, la chacha Lo tengo preparado, lo tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa No es tan cierto que no vivo como quiero, más bien hago lo que puedo, viviendo a la sombra de tu amor. Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón, no hay secretos, tengo el cielo por mirarte, ni ningún dolor sin embargo, sigo siendo un distraído, como cuando era un niño, dejando mariposas escapar. Si te vas no tengo nada, si te quedas puedo hasta el mundo cambiar, quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. ¡Venga! Si te vas no tengo nada, si te quedas puedo hasta el mundo cambiar. O quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Si te vas no tengo nada, si te quedas puedo hasta el mundo cambiar. Quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Dejando mariposas escapar. Dejando mariposas escapar. Que te vas no tengo nada. No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti Que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano, todo parecía bien Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber Que pronto te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil el soporte este dolor Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir Y ahora son como tesoros que conservo para mí Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil el soporte este dolor Que cargué con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano Todo parecía bien Todo parecía bien Pero no me daba cuenta Yo confiaba sin saber Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que hoy te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil el soporte este dolor Que cargué con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Mi habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender No lo puedo entender Gracias.